¿Qué tal chicos? Soluciones Android. En esta ocasión tengo el Honor X6A y te voy a enseñar a cómo borrarle todo, 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 todo en caso de que tengas algún virus, en caso de que lo quieras o ya lo tengas lleno o en caso de que lo quieras vender. Comenzamos. Esto es muy, muy fácil de hacer. Simplemente nos vamos a ir a ajustes o configuraciones como tú es que lo conozcas y nos vamos a ir hasta la parte de abajo. Aquí le vamos a dar en sistema y actualizaciones y le vamos a dar en la opción de respaldo, no mentira, en restablecimiento. Le vamos a dar en restablecer teléfono, restablecer y vamos a darle en restablecer nuevamente. Ojo, todo se va a borrar. Si quieres que algo se guarde, pues deja la opción de copia de respaldo y te va a decir qué es lo que quieres guardar. Sin embargo, yo le di en restablecer y el teléfono ya se va a formatear por completo. Ahorita va a iniciar o a tardar unos 3 o 4 minutos aproximadamente en iniciar y el teléfono ya estaría por completo formateado y como nuevo. Espero este video te haya funcionado. Si es así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima en Soluciones Android. Chau, chau. Chau, chau.